Avanzamos por primera vez desde el Consejo Liberante de manera formal con la discusión del proyecto que regula los inmuebles que se ofrecen en alquiler, un tema que atraviesa a un gran porcentaje de habitantes de nuestra ciudad. De acuerdo al Censo 2010, el 60% de los vecinos que fueron censados no son propietarios, con lo cual se supone que son inquilinos. Y esto, por supuesto, nosotros en el 2013 presentamos un proyecto para tratar de poner cierta regulación en la calidad de los inmuebles que se ofrecen en alquiler y, bueno, nunca hubo posibilidad de discusión política sobre un tema que estaba en la agenda de todos los días, pero que el Consejo Liberante miraba para otro lado. Bueno, ahora se ha abierto la discusión, si bien la comisión de ayer no tuvo quórum, y eso es un dato que no es menor porque el tema es muy importante, pero sí hubo tres concejales que estuvimos presentes para empezar a dar esta discusión y hubo asesores de otros concejales que no estuvieron, con lo cual demuestra que hay un interés. ¿Por qué no hubo quórum? Bueno, porque hay concejales que tuvieron que viajar y no estaban presentes en Ushuaia y alguno tendrá otro tema de agenda. Esto es frecuente, a veces se da. Lo interesante es que la reunión se hizo igual con el personal de planta permanente, que son los secretarios de la comisión, y estuvieron todas las autoridades que fueron citadas. La primera reunión de trabajo, donde nosotros, por primera vez, insisto, pusimos el proyecto sobre la mesa, lo compartimos con otros, escuchamos las inquietudes y los cuestionamientos, que es un proyecto que es absolutamente perfectible, que es absolutamente modificable, tengamos en cuenta que es una innovación legislativa, no hay en ningún municipio del país ninguna ordenanza que de alguna manera se inmiscuya en el mercado inmobiliario, si bien no regula los contratos y solo se limita a exigir condiciones mínimas de habitabilidad en los inmuebles que se ofrecen de alquiler, citando como ejemplo el registro que hay sobre los locales comerciales que se alquilan en Ushuaia, ordenanzas que regulan la calidad de los inmuebles que se ofrecen de alquiler para turistas en otros municipios. Bueno, en base a toda esa información, a la ley de alquiler, otra normativa, el Código Civil, armamos esta propuesta. Bueno, ahora hay que trabajarla, escuchar las devoluciones, incluirle modificaciones, a lo mejor eliminar algunos artículos, lo que surja de la discusión nosotros lo vamos a contemplar. Bueno, hay temores, nosotros tenemos algunas dudas porque si no estaríamos encadenados en el Consejo exigiendo que se apruebe. Y la verdad es que tenemos cosas para pulir, una duda nuestra es la estructura que necesita el municipio para poner en marcha esta regulación. El otro tema que nos lleva a la reflexión y que fue un poco lo que nos observaron las cámaras inmobiliarias, es si este intento de regulación no termina retirando inmuebles de la oferta, que es una reacción posible, nosotros tenemos algunas maneras de neutralizar eso, pero está ahí en discusión y todavía hay que limarlo un poquito más. Bueno, básicamente pasa por ahí. Y después cómo lograr que la propuesta, que tiene un objetivo muy loable, como todos han destacado, y que tiene muy buenas intenciones y que no busca poner a uno en el rol de malo y el otro en el del bueno, sino que lo que está buscando es armonizar los intereses, es cómo la operatividad del proyecto da el resultado que se está buscando. Algunos decían, mira, el problema más grave no son los inmuebles que se adquieran vía inmobiliaria, porque prácticamente cumplen casi todos el código de planeamiento, digamos, son edificios o casas o departamentos que tienen cierta calidad. El problema lo tenés en el 80% del mercado, que está fuera de la regulación. Y bueno, cómo vas a traer a esos inmuebles inmuebles a que se registren en el marco de esta ordenanza. Otras aristas del mercado inmobiliario, que son las deformaciones propias del sistema de vivienda que tenemos en Tierra del Fuego. Cómo logra el IPB que el inmueble que le adjudica a un beneficiario, ese beneficiario lo termina alquilándolo y viviendo en otro lado, que hay muchos casos. Cómo hace el municipio para que cuando otorga terrenos, ese terreno, en lugar de ir a la solución habitacional de una familia, se convierta también en un negocio en particular. Bueno, hay muchos ajustes que se están presentando y creo que con la discusión periódica vamos a ir resolviendo luego de uno.